Construyendo Juntos, Alcaldía Municipal San Pablo Nariño El día de hoy nos encontramos en el Parque Bolívar haciendo el cubrimiento de lo que es la Feria de la Salud. En esta oportunidad, el personal de la Dirección Local de Salud de San Pablo y de la S, Hospital San Carlos, se han dado cita aquí para promocionar los diferentes servicios de salud que se ofrecen en el municipio. Con diferentes stands en lo que podemos encontrar lo que tiene que ver con planificación familiar, programas de vacunación, el programa de servicios amigables, de saneamiento básico, salud sexual y reproductiva. La gente puede acercarse al Parque Bolívar a recoger información y también a participar de lo que son los diferentes regalos e incentivos que se están dando a la gente que viene, se acerca, recoge la información y aprende sobre la importancia de los cuidados personales. Me encuentro con Lisette Paola Cruz, ella es la Directora Local de Salud de la Alcaldía de San Pablo Nariño. ¿Quién nos va a decir de qué trata el evento de hoy que está trayendo la gente masivamente aquí al Parque Bolívar? Lisette, bienvenida. ¿Qué estamos mirando el día de hoy aquí en el parque? Gracias. Buenas tardes, buenos días para todos. Como tú lo has dicho, estamos celebrando la Feria de la Salud del año 2018. Quiero contarle a toda la comunidad que este tipo de actividades promocionales y preventivas se realizan durante todo el año a través del Hospital San Carlos, que es nuestra S municipal, en actividades que están contempladas en lo que se llama el Plan de Intervenciones Colectivas, que como su nombre lo dice, está enfocado a actividades a la comunidad, que lo que pretenden es prevenir la enfermedad, es decir, tomar acciones antes de que nos enfermemos, por eso son acciones promocionales, y ustedes se dan cuenta que hay varios stands. Cada stand refleja una de las dimensiones que están contempladas en el Plan de Intervenciones Colectivas y que están en línea con el Plan Nacional de Salud Pública. Hablamos de saneamiento ambiental o de la dimensión de salud ambiental. Tenemos la dimensión de vida saludable y condiciones no transmisibles, que es el stand casi que más frecuentado. Ahí estamos mirando todo lo que es la prevención de enfermedades crónicas, como hipertensión, como diabetes, como obesidad, que es San Pablo, pues tristemente vamos en uno de los primeros lugares en este tema de salud. También tenemos el stand de vacunación, de salud infantil, donde vemos lo que es crecimiento y desarrollo. El stand de seguridad alimentaria y nutricional, donde queremos enseñar a comer bien, a introducir las frutas y las verduras en nuestra alimentación, a reducir el consumo de sal, a promover la actividad física. Algo especial en esta Feria de la Salud es que además estamos celebrando o conmemorando el Día Nacional de la Diabetes, que fue el 14 de noviembre, y también recordando el Día contra las Enfermedades Respiratorias Obstructivas, que es el EPOC. Y bueno, todo lo que tiene que ver también con saneamiento, como ustedes ya lo vieron, la vacunación antirrábica, la prevención de enfermedades transmitidas por vectores, como zancudos, como zika, malaria, San Pablo hasta el momento no ha presentado casos, pero dado el calentamiento global, seguramente por la altura que tenemos, vamos a tener que vernos enfrentados a este tipo de enfermedades, y es necesario empezar a tomar conductas que nos ayuden a prevenir. Entonces, en general, la Feria de la Salud convoca a toda la comunidad, pero es un resumen de las actividades que, como Dirección Local de Salud, en compañía y en convenio con el Hospital San Carlos, se hacen durante todo el año. Vale, muchísimas gracias, Lizeth. Invitar a la gente para que esté pendiente de los servicios de salud, tanto de la ESE municipal, como también de los servicios de la Dirección Local de Salud, que está a disposición de la gente completamente. Sí, muchas gracias. Eso es importante, porque aunque la Feria de la Salud no nos van a ver todos los fines de semana en stands, estos servicios se prestan permanentemente en el hospital, como tú bien lo decías. Ahora vienen nuestras fiestas de sembrinas y de fin de año, y no hay que descuidarnos en nuestros hábitos de salud, en la prevención aún del uso de la pólvora, que también en algún stand lo estamos promoviendo, y como municipio tenemos como política trabajar a favor de ningún, ni un solo quemado en estas fiestas de sembrinas. Y bueno, continuamos con estas actividades. Gracias por apoyarnos con la difusión, y estaremos con ustedes cada vez que tengamos un nuevo evento, informándoles para que nos apoyen. Vale, muchísimas gracias. Ahí estaba la doctora Lizeth Paola Cruz, ella es directora local de salud de la Alcaldía Municipal. Ahora vamos a recorrer el stand y mirar los diferentes servicios que se ofrecen a la gente el día de hoy aquí en el Parque Bolívar. Ahora me encuentro con Alexander Rosero Muñoz, él es el técnico de saneamiento de la Alcaldía Municipal, adjunto a la Dirección Local de Salud. Él está encargado hoy del stand de saneamiento básico. Alex, bienvenido. ¿Cuál es la finalidad del stand de saneamiento para el día de hoy en la Feria de la Salud? Muy buenos días para todos. El stand de hoy decidimos colocarlo con la Dirección Local de Salud, junto con la Oficina de Saneamiento Básico. Estamos haciendo un apoyo para la vacunación antirrábica, que se viene presentando desde el 15 de octubre. En las veredas se está haciendo un barrido casa a casa. Ya se va a terminar en las veredas. En la otra semana tenemos la vacunación aquí en el casco urbano para dar fin a la vacunación. Colocamos el stand aquí para dar un apoyo para las personas que de pronto no pudieron vacunar sus mascoticas en la casa. Las estamos vacunando aquí. Ustedes saben que la vacuna antirrábica es obligatoria. Usted como propietario tiene que hacer vacunar. Tiene. Cuando le digo tiene, tiene que hacer vacunar su mascotica para la rabia. Es una enfermedad mortal, ya saben. Entonces, hemos decidido colocar el stand aquí con la Dirección Local de Salud para hacer un apoyo para la gente que no pudo vacunar su mascotica en el barrido que se hizo. Bueno. Ahora me encuentro con Cristina Ordóñez. Ella es encargada del área de enfermedades crónicas no transmisibles del Hospital San Carlos, quien también forma parte de esta Feria de la Salud. Cristina, bienvenida. ¿Y cuál es la finalidad del stand de enfermedades crónicas no transmisibles del día de hoy? Bueno, buenas tardes. El fin de este stand es darle a conocer a la gente de que podemos prevenir a tiempo enfermedades crónicas como son la hipertensión arterial y de la diabetes, que lastimosamente con el tiempo se nos van aumentando en el municipio de San Pablo. Esta es una enfermedad que la podemos adquirir desde muy temprana edad por los malos hábitos alimenticios, malos hábitos, digamos, de ejercicio que nosotros como comunidad no los podemos tener. Entonces, principalmente estamos realizando un tamizaje cardiovascular donde se hace la toma de la presión arterial, donde se hacen una clase de preguntas y entrevistas por antecedentes de diabetes, de la misma presión arterial de familiares, y también sobre el consumo de fruta, la realización de actividad física. Esta es la finalidad, es detectar a tiempo. Tiene una clasificación, digamos, de riesgo, donde miramos los altos riesgos, donde les realizamos ya un examen de glicemia, pues para detectar la diabetes a tiempo, y en la parte de lo cardiovascular, pues la presión arterial, le realizamos un afinamiento, y pues digamos, las personas que ya terminan siendo hipertensas diabéticas, pues las ingresamos al programa para que ya tengan un tratamiento diario y un mayor control. Y a las demás personas, pues se les está entregando lo que es de educación, digamos, cómo prevenir, cómo alimentarnos, realizar la actividad física, mínimo tres veces en semana, media hora. Aparte de esto, también se está promocionando en el mes de noviembre el Día Mundial de la Diabetes, sí, entonces por esa misma razón, todo va relacionado con el tamizaje cardiovascular y de diabetes. También se celebra el Día del EPOC a nivel mundial, donde también podemos prevenir la parte, pues, de enfermedades que tienen que ver con el pulmón, que pues más allá nos pueden llevar a un cáncer del pulmón. Entonces, también estamos mirando esa parte de antecedentes con la recomendación, obviamente, de no fumar, de personas que fuman, que dejen, pues, digamos, ese hábito y que así, pues, mejoremos en nuestro municipio los hábitos de vida saludables. Gracias. Nos encontramos con la odontóloga Ana María Ramos, ella es encargada del área de salud oral del Hospital San Carlos. Bienvenida, doctora. ¿Cuál es el fin del stand el día de hoy de salud oral aquí en la Feria de la Salud? El día de hoy estamos haciendo entrega por familias a diferentes kits de salud oral que constan del cepillo, de la crema dental y de una pasta reveladora que nos va a mostrar los diferentes sitios en donde no nos estamos cepillando bien y también información acerca de la salud oral, de las diferentes enfermedades que más se presentan en boca, para que así mismo en casa, con buenos hábitos, podamos prevenirlas. Buenas, mi nombre es Diana Cristina Ruiz, yo soy psicóloga del Hospital San Carlos. En el momento estamos celebrando la Feria de la Salud, promocionando los servicios amigables, que es una dependencia de la coordinación de salud mental, donde lo que buscamos es brindar información y educación a adolescentes, jóvenes, sobre diferentes problemáticas que se suscitan en sus hogares, en sus colegios o en otros contextos. De igual manera, también estamos haciendo énfasis en la no violencia contra la mujer, teniendo en cuenta que es una situación que muy pocas veces se denuncia. Soy Juan Manuel Muñoz Cometa, enfermero profesional del Hospital San Carlos, coordinador del área de salud sexual reproductiva. Estamos en el área de planificación, donde estamos ofertando y explicando la importancia de estos métodos. Estamos haciendo entrega del condón, que es muy importante como mecanismo de barrera, el cual nos ayuda a evitar las enfermedades de transmisión sexual y evita también los embarazos no deseados. Mi nombre es Alejandra, soy bacterióloga del Hospital San Carlos y aquí estamos en el stand de tuberculosis y enfermedades transmisibles por vectores y estamos dando información acerca de la tuberculosis, que es una enfermedad transmitida por una bacteria y su principal síntoma es la tos por más de 15 días. En caso de presentar este síntoma podemos acercarnos al hospital, el examen es gratuito y el tratamiento también es gratuito.